Acabar Si ganas la libertad Sabes que vivo esta Que ya no hay nada que pagar Mamá la simplicidad Pero al fin anda esperando Te ando a vivir en mi lugar No dejé el tiempo pasar Entre la conformidad Echar tus alas a apoyar Recorrecer la verdad Desalimar la sanidad Las luces en la oscuridad Oh, es el tiempo De mirar hacia adelante Oh, es el tiempo Deja no volver atrás Oh, es el tiempo De mirar hacia adelante Las luces en la oscuridad De mirar hacia adelante Oh, es el tiempo De mirar hacia adelante No dejé el tiempo De mirar hacia adelante Es el tiempo Hoy es el tiempo, va a mirar hacia adelante Hoy es el tiempo, me deseo volver atrás Hoy es el tiempo, va a mirar hacia adelante Hoy es el tiempo, no dejes que el dolor oparte tú Quiero estar en un sueño hasta el amanecer Hoy es el tiempo, va a mirar hacia adelante Hoy es el tiempo, va a mirar hacia adelante Hoy es el tiempo, va a mirar hacia adelante ¡Tempo! ¡Esa no va a perder nada! ¡No va a perder nada! ¡Tempo!